Hola amigos de JovaSports, estamos con Shane Scobb. Shane, ¿cómo estás? Muy bien, feliz y contento de estar aquí otra vez en México. ¿Cuántas veces has venido acá a México, pero realmente acá, al DF? Pues yo diría, desde que me regresé a los Estados Unidos, unos tres, cuatro veces. O sea, después de llegar a la profesional una vez al año, yo diría. Shane, perdón, contigo si hablo español, ¿verdad? Shane, ¿qué fue lo que impulsó este proyecto de hacer los training camps? Pues he vivido aquí en México desde el 99 y aquí vienen mis inicios con el americano. Y pues creo que más que nada mi tiempo aquí jugando en el americano me sirvió como la fundación, ¿no? La base para mi crecimiento como jugador. Y aparte, pues yo veo que hay una falta de contacto a niveles profesionales con la juventud aquí y los jugadores jóvenes aquí. Y pues creo crecer esa relación y esa es parte del sentido, de apoyar a los chavos no solo con el deporte, pero también con sus estudios. Bueno, la verdad es que yo tenía la intención de aclarar una cuestión que creo que estamos un poco confundidos los mexicanos porque creo que todos piensan que tienes raíces de acá. Sí. Pero realmente creo yo más, es un corazón de acá, pero no mucho que ver como con las raíces como tal. Sí, pues este, o sea, no tengo sangre mexicano, pero mi familia ya lleva cerca de 20 años viviendo aquí. Mis hermanas nacieron aquí. Todas mis familias son ciudadanos mexicanos, o sea, ya este es parte de nuestro hogar. Bueno, pues gracias a ti podemos decir que tenemos un jugador mexicano en la NFL. ¿Cómo fue tu camino a la NFL? Digo, no, no es fácil, es deporte de alto rendimiento. ¿Qué es lo que tú hiciste? Que más que nada siempre fui un atleta y me encantaba la competencia, ¿no? Y así de esa manera, pues siempre quise ir mejorando como atleta desde los 10, 11 años. Y pues para llegar a este nivel, obviamente fue un gran esfuerzo, pero, o sea, yo nunca lo vi con esa perspectiva, ¿no? Que llegué a la profesional, siempre fue ir mejorando de una manera u otra, o sea, mejorar como atleta. Y luego, poco a poco, pues me dieron más oportunidades y seguí trabajando para ir a la NFL, pero nunca fue con el concepto a los 10 años de ser un jugador profesional. ¿Y qué estudiaste en Stanford? Ingeniería, que se dice, pues, ciencias de producción, o sea, una especialidad en nanotecnología. ¡Guau! ¿Y te gustaría aplicarla en algún momento? Pues sí, creo que en el tiempo que he sacado mi carrera como jugador, este, no sé qué quiero hacer, pero la verdad sí me interesan las matemáticas y la ingeniería. Así que si encuentro un trabajo que, pues, en lo cual puedo juntar mis amores, pues qué bueno. Bueno, la verdad es que nosotros, bueno, admiramos tu historia, admiramos cómo llegaste a los 49ers. Porque recordamos en tu draft, en el draft del 2014, que te quedaste undrafted. Entonces, ¿cómo fue el camino a llegar a los 49ers? ¿Tú tenías planeado que...? Ah, bueno, además estaba el rumor de que te ibas a ir a los Oakland Raiders. Sí, pues, este, como agente libre, estaba en pláticas con varios equipos y sí me acerqué a unos... Estaba cerca de firmar con los Raiders, pero tuve, pues, una mejor oportunidad con San Francisco, así que elegí ir allá, porque el rumbo para un jugador, este, no seleccionado es muy difícil, ¿no? O sea, es aún más difícil y, pues, así de esa manera tuve que tomar las cosas en cuenta, ¿no? Y reenfocarme para lograr mi sueño. Y este tiempo que has estado en los 49ers, ya llevas dos años, recientemente, la semana 12, tuviste una lesión en la rodilla. ¿Qué tal va? ¿Cómo va la rehabilitación, perdón? Ya al 100%, o sea, afortunadamente no tuve que... no fue necesaria cirugía, o sea, me dijeron que así con la pura rehabilitación estaría al 100% y, pues, ya ahora me siento bien, o sea, llevo un mes corriendo, haciendo trabajo físico y, este, listo por la temporada que viene. ¿Y cuál es...? ¿Tienes algún ritual antes de un juego? ¿Qué es lo que pasa por tu mente antes de un juego? Siempre me lo... siempre nos lo hemos preguntado por acá. Pues sí, más o menos. No soy... ¿Cómo se diría? En inglés se dice superstitious. Ah, no eres supersticioso. Sí, supersticioso, este... pero sí tengo mi rutina, o sea, creo que... Más que nada, es más importante cuando estás de viaje, ¿no? Que tienes tu rutina y tienes todo planeado para que te encuentres en el mismo nivel físico y mental antes de un partido. Así que, pues, salgo a calentar y luego tengo una lista de música, un playlist que uso antes de los partidos. ¿Cuál es tu canción favorita? Favorita en el momento, este... ¿Cuál es una que te inspira? ¿Sí, la primera de tu playlist? ¿O es como una de la playlist de Spotify, o...? Yo diría que Alone, que es por un artista que se llama Christoph. C-H-R-I-S-T-O-P-H. ¡Qué interesante! Oye, y para que te conozca un poco más la gente, ¿tienes... cómo fue cuando estabas en college, tú tenías algún equipo al que te hubiera gustado ir? No, la verdad, pues, obviamente nací en San Francisco, así que siempre vivo a los 49, este... Pero ahora a nivel profesional ya conoces a suficientes jugadores y equipos que ya como que no te interesa, ¿no? Es más que nada encontrar un equipo con un buen ambiente y compañeros de equipo, los cuales, este... son profesionales. Y ahora con todos los cambios que están sucediendo en los 49, ¿cómo está el ambiente? ¿Qué está pasando con todos los cambios de coach, de staff? Pues sí, creo que, pues, en los últimos cuatro años hemos cambiado de coach cada año, desafortunadamente. Pero este año, como fue un cambio completo, ¿no? Con gerentes, todo el staff, este... todos los coaches de gimnasio, hasta los utileros. Pues creo que hay mucha energía por el cambio, ¿no? Y tenemos, este... grandes esperanzas para el futuro. Y, pues, creo que nuestros nuevos coaches van a traer mucha energía para el año que viene. Y, ¿les gustaría venir a México a jugar ahora que la NFL ya regresó a México? Sí, hasta hablé con los amigos el año pasado, quienes jugaron aquí en México y lo que me dijeron todos es que quedaron realmente sorprendidos, ¿no? Por el ambiente y toda la energía y el apoyo de la afición mexicana. Excelente. Pues muchas gracias, Shane. Muchas gracias por tu tiempo. Y, pues, estaremos atentos de todos tus proyectos para difundir el deporte en México, que, bueno, todo es súper necesario porque abre muchas oportunidades. Gracias a ti por el apoyo. Muchas gracias. Gracias.